Dime qué va a ser de ti Cuando seas grande será muy tarde Para invitarte a inventar algo nuevo Toda vez espaciales que nos vuelvan parte De cosas que antes no imaginaste Ni que ahora son un juego ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer Enloquecer Tú y yo somos igual que otros normales Llegamos tarde a todas partes Siempre tenemos miedo Vamos a crecer Y dejar de creer en lo que nunca vemos Pero sabemos que existe si queremos ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer Te de enloquecer ¿Quién más va a entender? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer Quiero convencer Quiero convencer Quiero convencer ¡Azú la 느낌 Muchas gracias Quiero convencer ¡Azú! Te de enloquecer ¡Azú! 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 ¡Gracias! ¡Azú! 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 Gracias por ver el video 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 Take me back to your tears Before you calm your fears Hello Stand in the doorway Act like we're okay Why can't this feel the same Hands down control Darling is this what we both want It don't feel right Take me back to your love I'll never say it loud I'll never say it loud in love For you Take me back to your tears Before you calm your fears Hello Hello I want you 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 And I I want you All your highs All your lows I want you When you're low When you're low All your highs All your lows Take me back to your love I'll never say it loud in love Take me back to your tears 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 Before you calm your fears Before you calm your fears I know I know Eh, 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 eh Ooh, 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 ooh Gracias por ver el video. 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 Gracias.